Se inventan guerras entre Mbappé, Vini y Rodri, Barça sonríe por mal momento de uno de sus cracks, y joya del PSG está frustrado con su nuevo rol. Comenzamos con el Barça Gambeteros, que en la entidad cool estarían contentos de que Yao Félix no haya jugado ni un solo minuto en el partido inaugural de Portugal. Está más que claro que no será titular en la selección de Roberto Martínez. Este escenario cada vez es más ideal para que el Barça pueda cerrar una operación por el delantero portugués. La Eurocopa se presentaba como un verdadero salvavidas para Yao Félix y el Atlético de Madrid. Yao esperaba hacer un gran torneo y así llamar la atención de varios clubes, mientras que los colchoneros esperaban que aumentara su valor y sacar más dinero por él. Pero no, Félix no es considerado ni para entrar de cambio con su selección. Y aquí te explico, es que todo indica que seguirá de suplente en lo que queda de la Eurocopa para Portugal. Mientras que el Barça no tiene prisa alguna por avanzar en la negociación, tienen claro que el Atlético de Madrid tendrá que dar su brazo a torcer para solventar el problema que tienen con el jugador. Para Hansi Flick, Yao Félix es un fichaje prioritario para la próxima temporada y la directiva aspira a una sesión más, incluyendo una opción de compra sobre el valor actual del futbolista y sobre lo que quiere el Atlético. Un precio que ningún club europeo piensa pagar, solo en Arabia, pero Félix ni siquiera tiene como opción llegar al fútbol de allá. En la operación de préstamo del Atlético podría pedir el préstamo de Ferran Torres, Vitor Roque o Anso Fati. Veremos cómo avanzan las cosas, lo que sí es un hecho es que el Atlético de Madrid no quiere regresar al portugués y Félix se quiere quedar en el Barça. Tanto es así que está dispuesto a bajarse el sueldo con tal de seguir vistiendo la playera blaugrana. Vayamos con el Real Madrid gambeteros. Ayer en Game News te contamos que el Unic estaría siendo pretendido por siete grandes equipos de Europa. Y aunque un par de días el arquero ucraniano declaró que quiere seguir en el conjunto merengue, diferentes medios en España han informado que sí podría salir este verano al no querer ser relegado a la banca por Courtois. Y de acuerdo al medio relevo, en el Madrid ven con buenos ojos que si Lundin sale vendido, Kepa se quede un año más a préstamo. El cuerpo técnico de Ancelotti y Florentino Pérez aceptan su profesionalidad, la aceptación de su rol, es decir, que jamás puso más la cara al ser relegado como tercer aquel blanco, y gestos como el de ayudar a Lundin en la tanda de penales contra el Manchester City. En el Real Madrid ven una opción muy sensata el quedarse con Kepa un año más que ir al mercado a comprar un nuevo arquero. Primero, quedarse con el arquero español es una opción mucho más barata. La directiva merengue tendría que gastar al menos 20 millones de euros por un portero con buen nivel. Y deben priorizar reforzar otras posiciones porque es casi un hecho que se va uno de la línea defensiva. Pero más adelante te contamos quién es. Y en segundo, porque Kepa acepta con profesionalidad su rol secundario, algo que un arquero con experiencia no siempre aceptaría del todo, y eso podría generar un conflicto en la plantilla merengue. Eso sí, la primera opción es que sí siga a Lundin, pero en caso de que se vaya, el Madrid no tendrá problemas en mostrar su arrepentimiento con Kepa, porque es un jugador muy querido por todo el equipo, y aunque cometió un par de errores, solo encajó 18 goles en 20 partidos, 5 experiencia en finales y Champions League, así que si se queda, no es tan mala opción como algunos aficionados también podrían pensar. Volvemos con el Barcelona Gambeteros, que ya dan por hecho la primera venta del conjunto blagorana, que muchos consideran como una malísima y terrible venta. De acuerdo al medio Sport, la joya Mica Fallé se estaría alejando del Barça y parece que ya no hay vuelta atrás. Y como te contamos hace un par de días, su próximo destino sería el Porto. De hecho, esta operación se podría haber cerrado hace unos días, pero el club portugués está buscando pagar menos de los 15 millones de euros que pide la directiva comandada Poñón Laporta. El Barça no es tan flexible con este tema, se tienen que pagar los 15 millones hasta el 30 de junio. Porto está haciendo todo lo posible para encontrar una solución, ya que también están sufriendo problemas financieros. Una opción que le gusta al Barça es una venta, pero con opción de recompra en los próximos 3 años. Pero en caso de que no exista esa opción, muchos lo considerarían una malísima venta del Barça, pues saben del gran futuro que le espera a Mica Fallé. Tiene condiciones bestiales y un gran gran nivel ya a su corta edad. Sin embargo, al día de hoy la verdad no pinta como opción en la central culé, porque está Christensen, Koundé, Kubercy, Araujo, Íñigo y muchos más incluso. Eso sí, su venta podría ser un granito de arena, para hacer realidad los fichajes como Kimmich, Dani Olmo, Bruno Guimaraes o Luis Díaz. ¿Estás de acuerdo tú que se sacrifique una joya con potencial a ser una estrella para soñar con un fichar a un par de cracks? Yo te leo en los comentarios. Gambeteros, volvamos con el Madrid. Diferentes medios han explicado que ya hay una guerra entre Kylian Mbappé y el grupo brasileño fue Oul. Medio de Brasil que adelantó el conacto de conflicto en la semana previa a la final de la Champions League. La información explica que los tres actos brasileños de Madrid temían una pérdida de espacio y protagonismo con la llegada del francés. Como saben, el más preocupado en teoría sería Rodrigo, es el que más sentiría ese miedo por la llegada de Kylian y así lo habría demostrado con sus polémicas declaraciones hace un par de semanas. Este medio también explica que hay preocupaciones porque la siguiente temporada puede haber más franceses que brasileños, hasta cinco en caso de que llegue Lenny Lloro y representantes de la verdamarela solo habría cuatro. Además, las palabras de Mbappé asegurando que era más complicado ganar la Euro que el Mundial tampoco cayeron tan bien. Habrían sido interpretadas en la concentración de Brasil como un desprecio hacia de sus futuros compañeros y todo el fútbol sudamericano. El que le contestó públicamente fue Rafinha, pero habría hablado por todos sus compañeros brasileños. Pero a ver, gambeteros, aquí quítame la música, déjame explicarlo así frontalmente. No dudamos que estas palabras de Mbappé de la Euro y el Mundial y bla, bla, pudieron haber caído mal en las selecciones sudamericanas y tampoco dudamos que exista cierta preocupación de Rodrigo por la llegada de Kylian. Pero señores, es muy diferente a que haya una guerra entre brasileños y francés. Eso es completamente ridículo. ¿Quién no quiere tener a un mejor jugador dentro de tu equipo para poder ganar más cosas? Vinicius, ya lo ha dicho, está muy feliz de que Mbappé juegue para el Real Madrid. Enric está muy emocionado de aprender al astro francés y Rodri. Está motivado a dejar el 101% de esfuerzo en los entrenamientos para ganarse los minutos que él desea tener. Así que todo está bien entre Hendrik, Vinny, Rodrigo y Kylian. Y en el primer juego del Euro de este miércoles, parecía que Croacia se llevaría los tres puntos, pero en los últimos suspiros, Albania empató el juego 2-2. La verdad fue un juegazo. Modric quedó destrozado. No encontró consuelo más que tirarse a la cancha. Rendido. Lo dio todo. Dio un juegazo. Modric estuvo repartiendo el partido todo el momento, pero no pudo cargar a su equipo a esta victoria. Y este podría ser un triste final para él. Quedar fuera en la fase de grupos en su última Eurocopa y posiblemente su último gran torneo con la selección. Aún tiene posibilidades de clasificar a cuartos como uno de los mejores terceros, pero para ello tiene que golear a Italia y que España derrote a Albania. Modric está muy poco acompañado en esta Euro. Él está jugando increíblemente bien, pero su equipo no está funcionando. Déjame en los comentarios si crees que logren ganar la Italia y yo te estaré leyendo. Y cerramos gamenotas de hoy con la sección de Gambreves, las 7 noticias del día, pero contadas de forma rápida para ti, mi gambetero de oro. 7. Mbappé no se salva del quirófano. Ayer te contamos que Kylian Mbappé no tendría que operarse de su participación en la Eurocopa. Sin embargo, Didier Deschamps, técnico, explicó que sí o sí tendrá que pasar por el quirófano después de acabar la competición. Y también aclaró que hoy se darán más pruebas médicas para ver cómo va la evolución del delantero francés. 6. Madrid pierde batalla por su capitán. De acuerdo al diario Marca, será esta misma semana cuando el Real Madrid anuncie la salida de Nacho. Querían renovarlo, pero no. Ya dieron por hecho que lo perderán. El aún capitán del conjunto merengue llegaría a Arabia Saudita para jugar en el Al-Itihad. Lenny Lloro sigue encabezando la lista para reemplazar al central español. 5. Joya del PSG frustrado por nuevo rol. De acuerdo a el equipo, Warren Soire Emery habrá mostrado signos de frustración en los últimos días por su nuevo rol en la selección francesa. Actualmente estaría ocupando el último lugar en el orden jerárquico de los centrocampistas de Didier Deschamps. 4. José Lu se rinde ante la Minga Mal. El delantero del Real Madrid estuvo en entrevista y se rindió totalmente por la Minga. Destacó que tiene unas condiciones increíbles, mientras que muchos de sus compañeros se encontraban en la división de honor a los 16. La Minga ya está siendo titular en la Euro y el Barcelona. Aclaró que la Roja lo está cuidando muy bien y a pesar de aún ser un niño, partido tras partido está demostrando ser uno de los mejores del mundo. 3. ¿Yamal debería en pichajazo deseado por Flick? Y continuando con Yamal, la Minga estuvo en entrevista con Partidazo Cope y declaró que le encantaría que Nico Williams fichara por el Barça. Es más, si pudiera escoger a un solo fichaje sería a él y espera algún día compartir vestuario con Nico en el Barcelona. No nos olvidemos que Williams sería uno de los grandes deseos de Flick y Yamal podría ayudar a concretar este traspaso porque son grandísimos amigos en la selección española. 2. ¿Casemiro al Bayern Múnich? De acuerdo al portal Tribela, Casemiro estaría teniendo conversaciones con el Bayern Múnich, equipo que pretendería ficharlo en este mercado de verano. El brasileño tiene la puerta totalmente abierta en el Manchester United tras la mala temporada que dio. Y según el medio citado, los bávaros lo quieren, pues están seguros de que Joshua Kimmich saldrá del equipo. 1. Messi se conmueve por locura de periodista Messi estuvo en entrevista con Tinelli y al final de la plática el periodista argentino le mostró que se tatuó el momento exacto donde Leo besó la Copa del Mundo y así reaccionó la pulga. No, no, está recién hecho esto encima, ¿no? Esta lo hice el viernes pasado. Esta es tu cara que va a estar en mi cuerpo para toda la vida. ¡Qué locura! Una pregunta para ustedes, mis gafeteros. ¿Se tatuó a Messi a cambio de una foto con él? Yo claramente sí, la dejo ahí votando. Si alguien me escucha, si alguien puede etiquetar a Lionel Messi, que alguien lo haga suceder. Yo me tatúo a Lionel Andrés Messi aquí si me dejan tomarme una foto con él.